Estimados amigos, Shalom para todos, bienvenidos a un nuevo ciclo de estudio de Torah, cada semana con una idea relevante para tu vida de la porción semanal, Perashah Shavua, en esta oportunidad Bereshit, encontramos en el capítulo quinto de nuestra Perashah la narración de los descendientes de los hijos de Adán Arishon, como él levantó a toda la simiente de la humanidad, pero que relevancia tiene para nuestra vida la narración de que este fue hijo de este y de este descendió este, y por otro lado en capítulo seis encontramos que había unos varones de renombre, unos gigantes que comenzaron a tener relaciones con las hijas de los hombres, ¿cómo se relaciona lo que sucede en el capítulo quinto con el capítulo sexto? Los enseñadores de los hajamín que esto habla de la trascendencia de la persona, habla del legado que va a dejar la persona, cada uno de los que es mencionado trajo una aportación, trajo un legado que ha sido imperecedero para la humanidad, al final se menciona a Noah, aquel que salvó al mundo de la destrucción, la pregunta con la cual quiero enfocar este comentario es ¿qué legado estás construyendo para tus generaciones? ¿qué estás haciendo? ¿cómo vas a ser recordado de Stratashen después de 120 años? ¿qué va a haber en un futuro o qué se va a decir de ti en un futuro? Cada día que pasa, cada momento, cada año, cada ciclo de estudio debemos construir nuestro legado, debemos incrementar nuestra fortaleza y nuestro acercamiento con el todopoderoso. Nosotros estamos en este mundo para dejar trascendencia. En el capítulo seis se habla de seres que no hicieron las cosas bien y que son recordados de no de la mejor forma. Pero en el capítulo anterior se nos habló de aquellos que dejaron trascendencia para la humanidad. Eso es lo que debemos procurar y debemos buscar con cada una de las acciones que llevamos a cabo en este mundo. Que nuestro recuerdo, que nuestro legado, siempre sea para bendición, para Nahat, como decimos en hebreo, de nuestros descendientes y podamos todos ser dignos de tener una descendencia de Dios, de Torah, de personas observantes y de Yehudim, Yireh, Shammai. Desde aquí la Sinagoga Madera Abraham, Cali, Colombia, les deseo a todos un Shabbat lleno de luz y alegría. Este Shabbat de Ebrahim, este Shabbat anunciamos la llegada del nuevo mes, el mes de Shabbat, que sea un mes desde su inicio hasta el final, lleno de bendición, de fortalecimiento y de mucho estudio de Torah y mitzvot. Shabbat Shalom Memorach, Be Chodesh Tov.